La continuación La continuación quiero presentar al doctor Duncan Pedersen, quien es director de la Iniciativa de Salud Mental Global de la División de Psiquiatría Social y Transcultural de McGill University. Y también al doctor Fernando Lolas, quien es director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile, del Programa de Salud Global del Instituto de Estudios Internacionales, también de la Universidad de Chile, quien darán algunas nociones respecto del proyecto hacia una arquitectura de la salud mental global. Por favor. Gracias. 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 En primer lugar quiero agradecer a todos ustedes por la presencia en este encuentro, un encuentro que esperamos sea corto pero muy intensivo en las próximas horas, para abordar estos temas que son de interés común. Pero algo nuevo en el escenario latinoamericano, creo. Yo, el tema de salud mental global o salud mental mundial es de reciente incorporación, de manera que estamos muy gustosos en este medio para atraer a ustedes un poco las formas en que estamos repensando la salud mental en la escala global y también en la escala local, que la relación entre lo global y lo local va a ser puesta de manifiesto en muchas de las intervenciones que me siguen en el resto de la conferencia. Agradecer al doctor Fernando Lolas por esta iniciativa que compartimos juntos. Este es un proyecto que tiene una duración de dos años y que integra básicamente las universidades de tres países, del Canadá, Maguil, de Chile, en la Universidad de Chile y finalmente de Jamaica, en la Universidad de West Indies. El proyecto, por lo tanto, tiene una base académica de reflexión, de interés, de investigación y sobre todo de la futura formación de los psiquiatras y gente vinculada a la salud mental, las profesiones de varios tipos con que hoy contamos, convergen en este tema de salud mental global. El proyecto tiene tres actividades muy importantes. La primera hoy comienza con esta reunión y son dos reuniones subregionales. Una en Santiago de Chile, que hoy comienza, en donde están ustedes presentes. Una segunda reunión subregional en el Caribe de habla inglesa, en Jamaica, en Kingston, que va a tomar lugar en el mes de marzo. Y, finalmente, un encuentro al fin del primer año de este proyecto, que corresponde con el Advanced Study Institute. Es un instituto de estudios avanzados que se genera cada año en la ciudad de Montreal, dentro como una iniciativa de la División de Psiquiatría Social y Transcultural de la Universidad de Maguil. Este año hemos escogido el tema de Psiquiatría para un Mundo Pequeño, Psychiatry for a Small World, que es un abordaje ecosocial a los problemas de salud mental. Y hemos querido, entonces, hacer estas reuniones subregionales como preparatorias de lo que será el Instituto de Estudios Avanzados, a donde algunos de ustedes aquí presentes van a participar. Materiales sobre este Instituto de Estudios Avanzados y sobre el curso de verano de la Universidad de Maguil están a disposición de ustedes, luego, para aquellos que se interesen en conocer más de cerca el programa académico del programa académico de verano y el Instituto de Estudios Avanzados. Para terminar esta brevísima presentación del proyecto, hacia una nueva arquitectura de la salud mental global, quería hacer hincapié en ciertos resultados que esperamos ocurran a continuación del Instituto de Estudios Avanzados en el transcurso de lo que resta de este año 2016 y en la primera mitad del 2017. Y estos son, en primer lugar, capacitar las instituciones locales y específicamente las universidades participantes y sus equipos de investigadores y académicos en promover ciertas guías, nosotros llamamos guidelines, sobre políticas públicas en salud mental y diseñar modelos de atención en salud mental global, que sean innovadores, tanto a nivel local como a nivel regional y a nivel internacional o, si ustedes quieren, global. Para esto queremos mejorar la capacidad instalada que ya hay en estas universidades sobre investigación, especialmente investigación en materia de salud mental global, integra una nueva agenda que vamos a ir explorando en estos próximos dos días y que esperamos tener la participación de ustedes muy activa en este fenómeno, en esta etapa de formular una agenda de trabajo y de investigación en materia de salud mental global. Un tercer producto que esperamos también poder contar con ello en el transcurso del próximo año es tener algunos materiales de capacitación, capacitación en el sentido de la capacitación universitaria que hoy por hoy no aborda este tipo de problemática. Estamos trabajando en el área de psiquiatría y de salud mental desde varias perspectivas, desde un enfoque multidisciplinario y esto es lo que traemos a ustedes como una pregunta, sin tener un modelo definido de cómo vamos a enseñar las futuras generaciones de investigadores y de académicos en materia de salud mental. Por fin queremos también que esto tenga la mayor difusión posible en términos de políticas. El Perú ha estado muy activo, hoy por hoy, con la presencia de esta delegación peruana tan nutrida en tratar de reformular las políticas de salud mental en un país como el Perú. En el caso de Chile yo me gustaría escuchar a Fernando y a otros de ustedes, como ustedes, para que nos vamos a ir acomodando de cuáles son los principios directrices de lo que debería ser una política en materia de investigación, en materia de formación de recursos humanos y, por fin, en materia de traslación o traducción del conocimiento a todos los niveles, no sólo a los niveles académicos, sino por sobre todo a los niveles de comunidad y a los niveles generales de coparticipación y coconstrucción de una nueva realidad que queremos hoy por hoy abordar con un enfoque latinoamericano, regional, muy fuerte. Creo que aquí se encuentran tradiciones, tanto en Chile y especialmente en el Perú, de una historia notable en el campo de la cicatría transcultural. Para el Perú no es nuevo este tema, es un tema trillado, diría yo, pero que hoy tiene nuevos representantes. Y invito, por lo tanto, a Fernando, quizás, a que nos complemente esta introducción al proyecto de caminar hacia una nueva arquitectura en la salud mental global. Bien, yo quiero saludar a todos los que nos están mirando a través del webcast y a los que estamos acá, y decir solamente que el término salud mental global tal vez tenga desde el año 1982 una cierta presencia en la literatura. Creo que fue un editorial de Brody en el American Journal of Psychiatry, el que primero lo puso en circulación. Yo siempre he pensado que cierta complementariedad entre las posturas de la Organización Mundial de la Salud, que son las posturas oficiales, y el trabajo propiamente local debe ser necesario en el futuro. Y por eso, en lugar de globalización, ahora nos gusta más hablar de glocalización, global y local. Como era el lema de la Organización Mundial de la Salud, dice Think globally, act locally. Piense globalmente, actúe localmente. Y ese es el sentido, sin duda, de este proyecto que ha sido liderado por el doctor Pedersen y el equipo de la Universidad de McGill, con el objeto, precisamente, de invitar a la reflexión y de perfeccionar cualquier aproximación que venga desde los organismos internacionales. Creo que con eso a mí me da mucha satisfacción de que podamos estar juntos hoy día y mañana en este simposio, y prepararnos, en realidad, para un debate sobre las aproximaciones más eficaces y más eficientes para una mejor salud mental. Con eso, les agradezco mucho que estemos reunidos. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!